Vamos a hablar de la siguiente noticia, las claves de los documentos del caso Begoña Gómez. Lleva investigada desde que el juez abrió la causa. Begoña Gómez, mujer del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, aparece ya como investigada, lo saben todos ustedes. El día 24 de abril el presidente Sánchez sorprendió al país al anunciar un periodo de cinco días de reflexión. Este movimiento estratégico del jefe de ejecutivo llega horas después de que conociera que el juez peinado había imputado a su mujer ya el día 16 de abril. La notificación de la condición de investigada de Begoña Gómez se realizó a través de su abogado, en el ministro socialista de interior, Antonio Camacho. Según consta en el sumario, el juez peinado dirigió la investigación hacia la esposa del presidente en relación con posibles delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios. A pesar de ello, un informe de la unidad central operativa de la Guardia Civil dice, bueno, lo que dicen algunos medios, no encontró indicios incriminatorios contra Begoña Gómez, destacando que su única conexión con el Grupo Globalia fue la coincidencia de eventos con Javier Hidalgo. Esta información es la que saca el español. Pero usted, señor Carlos, don Carlos Hugo, estamos viendo de que el juez desde el minuto uno la imputa a la señora Begoña Gómez. Desde el minuto uno, Begoña Gómez actúa con su abogado, señor Camacho, que salió casi hace una semana que era su abogado. Entonces, en este contexto que estamos viendo de imputación, el juez tiene que verlo muy claro. Para imputar a la mujer del presidente de gobierno, un juez no tiene que tomárselo a la ligera. Tiene que ver las cosas muy claras para coger, decir, vamos a investigar, porque lo fácil hubiera sido desestimarlo y punto. Bueno, al final, la condición de investigado también es una garantía que tiene el investigador, en este caso, para ejercer su derecho de defensa. Pero está claro que el juez, además, así lo ha expuesto, creo, en uno de los autos, o así viene motivado, en el sentido que hay suficientes elementos, objetivos, como para seguir investigando. Y aquí hay que defender al Poder Judicial esa imparcialidad, esa independencia. Y yo, en mi caso, lo he sufrido en primera persona y he de poner en valor esa independencia del Poder Judicial y el valor que tienen algunos jueces, a pesar de todas esas presiones que está teniendo, en este caso, el juez Peinado, de la propia Fiscalía, de incluso llamadas que pueda haber a la propia Audiencia Provincial, porque en la Audiencia Provincial hay que reconocer que tres magistrados, aparte de que a la Fiscalía le han dado un rapapolvo importante, en el sentido que han dicho que pueda haber lagunas en el caso de que se hubiese archivado lagunas, en el sentido de que no se habría estado investigando un supuesto que hay un juez que está considerando que hay suficientes elementos para seguir investigando y, por lo tanto, de ahí hay que reconocer el valor tanto de estos tres magistrados de la Audiencia Provincial como del propio juez Peinado. Bueno, efectivamente, Begoña Gómez tiene derecho, como todo el mundo, a la presunción de inocencia y, en este momento, lo que se está investigando es si realmente las pruebas que parecen haberlas son suficientes para que sea delito o tienen veracidad, etcétera, etcétera. Es que lo tremendo es que nos han querido engañar como si fuéramos tontos o niños y que han utilizado además los medios públicos que han estado diciendo que sí, pero no, que Begoña no estaba de ninguna manera imputada, que no sé qué, que no sé cuántos, o sea, toda una serie de mentiruscas que es que es como para echárselo en cara porque además eso está utilizando todos los medios a su favor y además encima los medios públicos para engañarnos a la población. Claro, este hombre es un mentiroso compulsivo, le da lo mismo todo y aquí se ve. Entonces, bueno, vamos a ver, lo que nosotros queremos es que como Begoña es una ciudadana como cualquier otro, pues reciba el trato de cualquier otro. Bueno, si se le ha puesto una denuncia, hombre, yo puedo ponerle a usted, señor Rojo, una denuncia diciendo que usted ha matado a tres niños, pero claro, seguramente la sobreseguirían porque no hay ninguna prueba, ni ningún cadáver de niño, ni yo podría demostrar nada. Aquí parece que hay cosas, por lo tanto, lo están investigando. Bueno, pues queremos saber si es inocente o culpable como el resto de los españoles.